Puedes llevarme a vida Puedes llevarme las manos sin piedad y llevarte a mi chica Ay, ya tola, no me toques la pirola Sabes que no soy el xa Pero en el nombre de Allah Te lo pido una vez más No me toques la pirola jamás En el desierto me verás Bailando el cha-cha-cha Soy un enemigo de Allah No me gusta la rumba ni el jazz Ay, ya tola, no me toques la pirola Ay, ya tola, no me toques la pirola Ay, ya tola, no me toques la pirola No me toques la pirola jamás Solo vine a comprar pan A mi todo me sale mal Solo vine a comprar pan Y me enseñasteis el corán En el desierto me verás En el desierto me verás Bailando el cha-cha-cha-cha-cha-cha Soy un enemigo de Allah No me gusta la rumba ni el jazz Ay, ya tola, no me toques la pirola Ay, ya tola, no me toques la pirola Más Ay, ya tola mola, ay hasta la mola, ay hasta la mola.